Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Feliz día para todos. Noticias importantes. El día de hoy la Casa Blanca se pronuncia sobre la próxima ley de estímulo económico y este paquete de ayudas que tanto se encuentra esperando el pueblo americano. Quedense hasta el final del video para que conozcan lo que está ocurriendo en Washington, especialmente la Casa Blanca a un solo día de haber tomado posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Recuerden suscribirse a este canal Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita para que no se pierdan ningún video y compartan todas estas informaciones para que todas las personas puedan estar informadas de lo que ocurre actualmente en los Estados Unidos. Pues comenzamos y les cuento que la Casa Blanca ha dicho el día de hoy jueves que es crítico, es decir, urgente que el Congreso de los Estados Unidos actúe rápidamente sobre las propuestas del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para el alivio económico del coronavirus, es decir, este paquete de estímulo económico que tanto espera el país después de que un informe mostrara que 900 mil personas presentaron nuevas solicitudes de desempleo la semana pasada. También ha dicho que las cicatrices a largo plazo solo van a empeorar con retroceso. Estas declaraciones son muy importantes. Les quiero recordar, pues la Casa Blanca lleva un día actualmente con el nuevo presidente Joe Biden, pues el día de hoy han querido declarar y anunciar al país la crítica situación en la que vive la economía de los Estados Unidos en este momento y han dicho es imperativo, es urgente que el Congreso actúe de manera rápida. El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, el señor Brian, dice calificó el informe del empleo del jueves por la mañana como un duro recordatorio de que debemos actuar ahora en este momento para obtener un alivio inmediato para las familias y también estimular la economía en el país. Figura muy importante en la Casa Blanca en estos momentos el nuevo director del Consejo Económico Nacional, pues él ha dicho el día de hoy el Congreso debe actuar de manera inmediata. Es urgente y no podemos seguir esperando porque la crisis se va a empeorar si le seguimos dando larga a esta situación. El informe de empleos que se anunció el día de ayer ha sido bastante importante. 900 mil personas en el país han solicitado beneficios de desempleo. Lamentables estos números porque lo único que nos hace es indicar que la economía sigue en un mal momento y que por supuesto todo el pueblo americano necesita urgentemente más alivio económico. El día de hoy jueves el señor dice, dijo también que 900 mil estadounidenses más presentaron reclamaciones por desempleo porque están sin trabajo en una economía que se mueve en la dirección equivocada. Debemos actuar ahora para controlar este virus, estabilizar la economía y reducir el largo de las cicatrices a largo plazo que sólo empeorarán si no se toman medidas audaces en este momento. Tengo que decirles que bueno, yo coincido plenamente con estas declaraciones. Las medidas primero se debieron haber tomado desde hace mucho tiempo. Creo que el último paquete de estímulo económico quedó bastante corto para las necesidades que realmente tiene la economía en el país. Por supuesto, yo no soy un experto económico, pero lo que sí soy es una persona que ve la realidad de lo que ocurre día a día. Todos los días salgo y me doy cuenta de las personas que tanto están sufriendo por los problemas económicos del país, la cantidad de negocios, empresas, compañías que todos los días han tenido que cerrar porque lamentablemente no se han podido mantener a flote en esta crisis que, como siempre mencionaba el presidente Trump, no fue culpa de nosotros, pero lamentablemente nosotros, el pueblo americano, somos los que estamos sufriendo y pagando las consecuencias de esta crisis que fue generada en otro sitio. Este director del Consejo Económico de la Casa Blanca dijo que Biden ha esbozado un conjunto de acciones decisivas en el plan de rescate estadounidense para extender el seguro de desempleo, terminar el trabajo proporcionando dos mil dólares en ayuda directa a los estadounidenses y también garantizar que millones de nuestras familias que luchan por llegar a fin de mes ponen también la poner también la comida en la mesa y mantener un techo sobre su cabeza. En medio de esta crisis son capaces de llegar al otro lado con dignidad. Son palabras muy interesantes, muy importantes porque me parece que está aflorando el sentimiento de muchas personas que en estos días pues tienen muchas dificultades para poder cubrir necesidades básicas. Recuerden, no estamos hablando de personas que no tengan dinero o que estén requiriendo dinero para algunas cosas extraordinarias. Estamos hablando de personas que no tienen cómo pagar la renta, que pueden perder su techo en cualquier momento, que no tienen cómo comprar en algunos casos comida para poder mantener a su familia y poder suministrar y proveer para sus hijos. Situación grave la que vive el país en estos momentos en los Estados Unidos. Durante su primer día en el cargo, Joe Biden tomó medidas ejecutivas para extender las moratorias de desalojo y también las ejecuciones de hipotecas hasta el 31 de marzo y extendió la pausa en los pagos e intereses de préstamos estudiantiles federales hasta el próximo 30 de septiembre. Recibo muchas preguntas todos los días. Quiero decirle a las personas que tienen préstamos estudiantiles que me han escrito bastante que el presidente Biden el día de ayer con esta orden ejecutiva que firmó, pues ha extendido los pagos y la pausa en los pagos y los intereses hasta el próximo 30 de septiembre. O sea que van a tener casi todo este año o varios meses del año para poder tratar de subsistir y tratar de poder, por supuesto, solventar esta grave situación con respecto a los préstamos estudiantiles. El también asesor de la Casa Blanca, el asesor económico a principios de esta semana, dijo que las medidas de emergencia son importantes, pero dijo también que no es un sustituto de lo que realmente hay que hacer e instó al Congreso a aprobar urgente una legislación de estímulo económico o un nuevo paquete de ayudas para tratar de dar una solución específica, una solución general y una solución sólida, que es lo que realmente necesita el país. Estoy de acuerdo. Joe Biden, el presidente, así como Donald Trump, también lo hizo en su momento. Pueden tomar medidas ejecutivas, firman órdenes ejecutivas para tratar de dar algunas soluciones, pero realmente la solución en general y definitiva está en manos del Congreso de los Estados Unidos, quien tienen que ponerse de acuerdo. Pero recuerden, como siempre les digo, los demócratas tienen mayoría y no tienen excusa para no aprobar esta ley de ayudas que tanto está requiriendo el país. No está claro, sin embargo, en este momento, cuándo el Congreso va a comenzar estas negociaciones sobre la propuesta de Joe Biden. Recuerden, 1.9 trillones de dólares ha presentado Joe Biden para que sea considerado. El Congreso aún no ha dicho cuándo comienzan a discutir estas propuestas. Recuerden, también han estado conversando acerca de algunos otros temas, pero yo creo que tienen que establecer prioridades en el país y senadores y congresistas deberían abocarse inmediatamente a discutir y aprobar esta propuesta de estímulo que tanto requiere la gente. Vamos a estar muy pendientes de este tercer cheque de estímulo económico, este nuevo paquete de estímulo económico de 1.9 trillones de dólares. Por supuesto, recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.